El sueño de un par de periodistas de una revista deportiva francesa, un torneo entre los campeones de las ligas europeas. Ese sueño ahora está cumpliendo 65 años, llega a la ciudad donde se jugó el primero de los partidos, en Lisboa. Esa ciudad de calles estrechas, de paredes llenas de cerámica, que hoy se despide de un torneo tan excepcional como memorable. Hacia el Estadio de la Luz viaja el sueño del Paris Saint-Germain en ese autobús, el nuevo inquilino del barrio de los grandes en Europa. Así es, Estadio de la Luz también llega el Bayern Múnich con la intención de sumar otra formación. Y el regreso de Keylor Navas a la titularidad para el Paris Saint-Germain. Keylor que busca ser el primer arquero en ganar cuatro finales de Champions para el equipo número 41 en llegar a una final de la Copa de Europa. Juan Bernat. ... para el Bayern Múnich de Hansi Flick, que ha ganado cinco veces esta Copa. Manu Neuer, el cuarto arquero con más partidos en Champions. Fonsi Davis es el número cinco en venta de camisetas del Rizzoli, que va a hacer sonar su árbitro. El silbato ya, que nos dice que nos ponemos las pilas y comienza ya Paris Saint-Germain, Bayern Múnich. Por la pantalla de ESPN, el juego de Kimmich que va cerrándose y el rechazo de Paredes para Davis. Coman. ... por ser fundamental para controlar. Viene Thiago afuera. Mario Pocos se habló de Goretzka, pero para tapar espacio será clave. Es fundamental, es fundamental junto con Thiago. También Antenio, para lo han regalado en la mitad del campo. Ojo, esa fue falta sobre Mbappé. Lo mismo con lo que Leon encontró espacio. Mario fue robar pelota en la mitad. Ahí se quiere ganar el fondo. Quiere a Erbotten con el rechazo. Hora de estar cerquita del área, pero no agarran la pelota, se les está escapando. Lewandowski todavía no lo nombraste. Recupera. Muy cómodos de Paredes, ahí quedado solo Mbappé. Llega Kimmich a taparlo, Mbappé a colocarlo. Y ahora Kimmich, ahora Kimmich. Por fuera Davis. Llegó, llegó. Mucha pelota, metió Kimmich en comando. Ahora Neymar, llegó a Lava, llegó la tapada de Neymar atrás. Neymar atrás. Manu Neymar, agigantándose en la final de la Champions. El centro lo aguanta, Tito gira, le pega. ¡Palo, palo, palo! La primera de Lewandowski. El palo le niega la apertura del marcador al Bayern. Ahora Bernardo. La devolución, el control del gol, el fideo, le pegó arriba. Le pegó arriba de María. Y esta es la receta del Paris Saint-Germain, Mario. No puede correr. Yo creo que lo que hace Di María, que ahí claro, se tiene que acomodar porque le viene a la pata de palo, para la derecha. Gira. A ver si es Neymar que la tapa. Con el Bayern Múnich, un par de temporadas atrás. Ahí llegaba Kehrer, se lanzó. El árbitro Sato que señala la falta ahora en contra del lateral alemán. Frente al Dortmund, el cobro que cayó. ¡Gennabry, mira el zapatazo! Herrera y el desvío. Sí, parece que ese tiro libre fue por la izquierda del ataque del Paris Saint-Germain. Verán Müller, una, y la de André Herrera, la otra. Son los jugadores que gritan mucho. Falta sobre Robert Lewandowski. ¡Lo cogotó nomás, Marito! Sí, pero fíjate que fueron los dos a buscar la pelota. Muy bien cuando hablas, se siente más confiado en eso. Hay unos que no paramos de hablar, Marito. Sí, no le han dado cuenta. Por eso la garganta de Martínez Mía está perfecta. Tiro de Gina. Están fresquitos. Quien se despelga ahora era Müller. Levantó aquí. Está funcionando. ¡Míbal lo puede pegar! ¡El balón para André! ¡Ahí está Mopéz! Minuto del agregado para el árbitro. ¡Gennabry ganó la pelota! ¡Qué partido ya! Se va por fuera. Govan. ¡Llega como lo bajó el árbitro! ¡No lo instaba! ¡Ahí estaba el árbitro! ¡Lo ha bajado! Fíjate que él podía haber seguido con la pelota. Pero prefirió tirarse justo en ese momento. De 65 finales, 21 terminaron empatadas a cero. Del 24 de septiembre entre el Sevilla y el ganador de este partido en una prueba piloto con público. Partido que se va a disputar en Budapest. Ahí llegará el Sevilla de Lopetegui ya consagrado como campeón de la Europa League ante el ganador de esta final. ¡Los ponemos las pilas para el segundo tiempo! Marito Kim, mucho espacio Fonsi Davis. De ahí se va a animar el zapatazo raso. Termina sacándolo Thiago Silva. Ha rebotado el balón y cayó de nuevo en Davis. Apartado por Di María. No puede quedarse con la pelota. Ese Goretzka. Thiago no tiene amarillas. El Paris Saint-Germain por abajo. Thiago para mandarla fuera. Y el tiro de esquina para el Bayern Múnich. Es córner ya en el segundo tiempo. El tercero. Neymar cayó después de la falta de Goretzka. Se lo pasó llevando Gennabry. Neymar. Gennabry lo tocó y ahora le va a sacar por quinta a Gennabry. Se está calentando la cosa. Porque no sé si de forma fortuita o no. Pero ya van dos que lo van buscando a Neymar. Y ahí reacciona evidentemente el PSG. Con todos sus futbolistas. Se está armando Montonera. ...boca en el traslado. Y ahora tendrá que apurar. Ahí llegaba Azul y lo bajó fuerte. A Di María. Y se vendrá otra tarjeta amarilla. Ha provocado dos ya. Ángel Di María. Sí. Y a David lo tiene. ...costado con Gennabry. La pelota le esperaba a Tito. Devolvió Kimmich. Era Muller. Pelota levantada. Lo está esperando. ¡Como gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Muret! Dicen que pa' que la cuña preta tiene que ser del mismo palo. Un canterano del Paris Saint-Germain. Le marca el gol en la final de la Champions. ¡1-0! ¡Vaya! Va por fuera Coman. Le ganó a Kehler. En el cinto está Gantito. Antes el corte de Kimpimbe. La pelota que le está cayendo a Gennabry. Para enganchar y entregar con Kimmich. El juego que va atrás. Con Goretzky. La marca de Orsato. Vos tenía acaba la marina. El anticipo fue de Marquinhos. Desde ahí Alaba tiene buena suerte. Un bombazo que se escapa. Le devuelven rápido la pelota a Kehler. Para que el Paris Saint-Germain saque. También el balón. Dos a la marca de Angelito. Buena pelota que pasó a Marquinhos. Y está el empate. ¡Tapo Neuer de nuevo! ¡Tapo Neuer y el puño apretado de Manuel Neuer! Para salvar otra vez a Bayer. Hasta que no vea ganado que Neuer queda fuera de la jugada. Mappé engachando. Va por fuera ante Zule. Le estaba haciendo bien el Mappé. Se cayó en el área. No hay nada, dice el árbitro. Lo saca Perisic. Se va metiendo al área. La deja ahora con Neymar. El disparo. Rápido lo marcaban. Empalando para Perisic. Y la salida de Keylor Navas para quedarse con el balón. Pero nada más que merodea el área, Mario. Parte de la construcción de una familia en el vestuario. Cuando se equivoca Berratti en el regalo para la cabecita de Alfonso Davis. Y creo que en el vestuario, Mario, vos sabrás más. En un vestuario plagado de grandes egos. Llegarlo a construir para que se entienda como Martín antes hablaba. Como una verdadera familia y un grupo. Al que hoy no le... Cortó bien Kimmich. Lewandowski. Desde atrás, la entrada de Neymar. Ahora el árbitro a bolsearse para mostrarle amarilla, Ney. La verdad es que no lo viste como una falda. De nada. Gracias por ver el video.